¿Qué es la baja del combustible? 1 en las naftas, en todas las naftas. Esto ya se tiene que estar viendo reflejado en todos los surtidores porque desde la primera hora de esta mañana ya se cambiaron los precios. Esto se debe, entiendo, a una modalidad nueva que se aplica a partir de la asunción de este gobierno, del nuevo ministro de Energía, que estableció una nueva forma de evaluar este tema. O sea, hay una fórmula que se estableció entre las diferentes personas que tienen que conformar los precios de combustibles, son las petroleras, el gobierno por la parte impositiva y todos los actores de la línea. Se creó una fórmula que aparentemente está resultando porque en años A nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, que el valor del crudo a nivel internacional bajaba, pero acá en la Argentina el combustible aumentaba. Esta fórmula implicaba, entre algunos otros aspectos, el valor del dólar, el valor del crudo internacional y algunas otras consideraciones. Esta fórmula aparentemente se está aplicando y nosotros que estábamos esperando un aumento del combustible, que es lo que se había anunciado, aparentemente la fórmula dio que había que bajar y se bajó. No somos actores, parte de esta decisión, las estaciones de servicio, pero entiendo que esto se maneja a ese nivel ahora.